San Miguel de Allende es una de las ciudades más hermosas de México, ubicada en el estado de Guanajuato. Por sus bellos atractivos, históricos y arquitectónicos, fue nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2008. Es tan vasta en lugares por visitar y actividades por hacer que también ha sido reconocida como mejor ciudad turística por los Reader's Choice Awards. En esta ocasión, además de los lugares más famosos de San Miguel de Allende que ya mencionamos en el primer video, en esta segunda parte te llevaremos por otros de sus mejores atractivos, recomendados por nuestros queridos suscriptores, y que no deben faltar durante tu visita a este maravilloso lugar. Así que, ¡comenzamos! Templo de San Francisco. Además de la parroquia de San Miguel Arcángel, otra de las bellezas arquitectónicas del Centro Histórico es el Templo de San Francisco. Destaca en una de las plazas del corazón de la ciudad por su bellísima fachada tallada en cantera rosa, en la cual se pueden identificar varios estilos, como el churrigueresco, el barroco e incluso el rococó. Es un complejo religioso conformado además por el convento franciscano del siglo XVI, en el cual es posible apreciar pinturas murales originales, así como por la capilla de la tercera orden, Museo Casa del Mayorazgo de la Cana. Otro imperdible del Centro Histórico de San Miguel de Allende es el Museo Casa del Mayorazgo de la Cana. Se trata de una preciosa mansión colonial que data del siglo XVIII, y es uno de los edificios más importantes del estilo barroco novohispano en la zona del Bajío. Como lo dice su nombre, fue construida y habitada por don Manuel Tomás de la Canal y su familia. Fue regidor en la Ciudad de México y uno de los comerciantes mineros más relevantes de la región de Guanajuato. En su construcción se integraron detalles de la influencia italiana y francesa, teniendo como resultado la casona más bella y elegante del Bajío mexicano. El portal principal da al oriente de la Plaza Central y a un costado pasa la Calle Real. Dentro de los sucesos históricos más cruciales de este recinto, fueron las reuniones que formaron parte del nacimiento del Movimiento de Independencia de México. En la actualidad es la Casa de la Cultura de la Fundación Banamex, en donde podrás pasear por sus hermosos pasillos, así como disfrutar de la exhibición de su museo. También hay talleres, conferencias, exposiciones y eventos de arte. Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco Otra de las joyas arquitectónicas de San Miguel de Allende es el complejo religioso del Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco. Está a tan solo 15 minutos del centro, cuyo edificio data del siglo XVIII y forma parte de los Patrimonios de la Humanidad de San Miguel de Allende. Es reconocido por el bello arte barroco que atesora en su interior, como los murales del artista Miguel Antonio Martínez de Poca Sangre. También fue un escenario determinante de la Guerra de Independencia de México, pues fue aquí donde el cura Hidalgo tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe que lo acompañó durante los enfrentamientos. Parque Benito Juárez Este parque es el más grande de la ciudad y el favorito para pasear y estar en contacto con la naturaleza. Se ubica hacia el sur del centro histórico de San Miguel de Allende y fue construido entre los años de 1895 y 1904, en donde anteriormente había unas huertas. También se le conocía como el Jardín Francés, por su gran semejanza con los parques de ese estilo de la época. Aunque a lo largo del tiempo ha tenido algunas remodelaciones, su trazo original se ha mantenido. En la actualidad cuenta con aparatos para hacer ejercicio, canchas de tenis y básquetbol, así como sendero a través de la vegetación. Si lo visitas en fin de semana, podrás disfrutar del mercado en el que se dan cita a artistas locales y artesanos ofreciendo sus productos. Cañada de la Virgen Las bellezas de San Miguel de Allende se extienden a los alrededores, como la zona arqueológica conocida como Cañada de la Virgen. Se ubica a una hora aproximada de la ciudad, cuya época de esplendor fue entre los años 600 y 900 a.C. Aquí estuvo asentado una comunidad de toltecas chichimecas y fue un destacado centro astronómico. Está inmersa en un paisaje semidesértico, en donde además podrás pasear a caballo, hacer senderismo o descender en rapel por empinadas paredes de roca. Viñedos Por si no lo sabías, la zona en la que está ubicada San Miguel de Allende es una de las principales productoras de vino en México. Aquí puedes realizar tours, que consisten en recorridos guiados a través de los viñedos de las más importantes bodegas del país. En estos, por lo general, se incluye conocer el proceso de siembre y de cosecha de la vid, así como el de la producción. Se finaliza con deliciosas catas y maridajes, que son el complemento perfecto a tu visita a San Miguel de Allende. Entre las más conocidas están, la Hacienda San José la Vista tiene una hermosa panorámica. Los Viñedos San Lucas está rodeada de campos de lavanda y además cuenta con hoteles si deseas hospedarte y un magnífico restaurante. Vinícola Toyán te encantará por su cava, ubicada a 14 metros bajo tierra y rodeada por impresionantes instalaciones inspiradas en la época medieval. También ofrecen deliciosas catas que incluyen ingredientes frescos y orgánicos producidos por esta tierra. Como ves, en San Miguel de Allende hay mucho por conocer y disfrutar. ¿Qué te han parecido estos atractivos? ¿Los visitarías? Compártenos tu respuesta en el espacio de comentarios y si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¿Quieres que hablemos sobre otro destino o experiencia? Déjanos tus sugerencias y con gusto las tomaremos en cuenta. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de nuestros videos. Visita también nuestra página web topadventure.com y nuestras redes sociales Facebook, Instagram y TikTok. ¡Nos vemos en el próximo Top Adventure!